Capítulo 17 Cuando se requiere ser ingenioso, sucede que se miente un poco. No he sido muy honesto al hablar de los faroleros y corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a los que no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar sobre la tierra. Si los dos mil millones de habitantes que la pueblan se pusieran de pie y un poco apretados, como en un mitín, cabrían fácilmente en una plaza de 20 millas de largo por 20 de ancho. La humanidad podría amontonarse sobre el más pequeño islote del Pacífico. Las personas mayores no les creerán, seguramente, pues siempre se imaginan que ocupan mucho sitio. Se creen importantes como los baobabs. Les dirán, pues, que hagan el cálculo. Eso les gusta ya que adoran las cifras. Pero no es necesario que pierdan el tiempo inútilmente, puesto que tienen confianza en mí. El principito, una vez que llegó a la tierra, quedó sorprendido de no ver a nadie. Tenía miedo de haberse equivocado de planeta, cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena. —¡Buenas noches! —dijo el principito. —Buenas noches —dijo la serpiente. —¿Sobre qué planeta he caído? —preguntó el principito. —Sobre la tierra en África —respondió la serpiente. —Ah, ¿y no hay nadie sobre la tierra? —Esto es el desierto. En los desiertos no hay nadie. La tierra es muy grande —dijo la serpiente. El principito se sentó en una piedra y elevó los ojos al cielo. —Yo me pregunto —dijo— si las estrellas están encendidas para que cada cual pueda un día encontrar la suya. —Mira mi planeta. Está precisamente encima de nosotros. —Pero qué lejos está. —Es muy bella —dijo la serpiente. —¿Y qué vienes tú a hacer aquí? —Tengo problemas con una flor —dijo el principito. —Ah, y se callaron. —¿Dónde están los hombres? —prosiguió por fin el principito. —Se está un poco solo en el desierto. —También se está solo donde los hombres —afirmó la serpiente. El principito la miró largo rato y le dijo. —Eres un bicho raro, delgado como un dedo. —Pero soy más poderoso que el dedo de un rey —le interrumpió la serpiente. El principito sonrió. —No pareces muy poderoso. Ni siquiera tienes patas. Ni tan siquiera puedes viajar. Puedo llevarte más lejos que un navío —dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo como un brazalete de oro. —Al que yo toco le hago volver a la tierra de donde salió. Pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió. —Me das lástima. Tan débil sobre esta tierra de granito. Si algún día echas mucho de menos tu planeta, puedo ayudarte. Puedo. —¡Oh! —dijo el principito. —Te he comprendido. —¿Pero por qué hablas con enigmas?